¡Suscríbete! ...de llamadas que tenemos en este apartado del programa porque sé que hay mucha gente que quiere participar y esto pues es fantástico para un programa de televisión. Claro, hoy podríamos hablar, por ejemplo, de este vídeo que corre en torno a la ofensiva que según algunos dicen existe contra Cataluña y especialmente contra el líder de Unión Democrática, Josep Antón y Durán y Lleida, a los carnavales de Cádiz. Atención a esta polémica chirigota titulada Paso Doble en Cataluña que no hablaremos hoy sino que hablaremos otro día pero quiero que, no es el tema de hoy, pero quiero que vean este Paso Doble Cataluña, esta chirigota que nos llega desde Cádiz. ¡Aigencia! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Será otro día, otro día hablaremos de esta chirigota, pero será otro día. Hoy hemos preparado otro tema, aprovechándonos que el sábado pasado jugó el Barça Atlético de Bilbao y la próxima vez que se vuelvan a encontrar será en el campo del Atlético de Madrid, porque el Santiago Bernabéu no ha podido ser, no sabemos por qué razones, bien bien, dicen que es porque está en obras, en la final de la Copa del Rey y hoy vamos a hablar del pollo que se armó hace unos años cuando jugó el Barça Bilbao. De esto vamos a hablar hoy, déjenme que presente a los invitados. Señor Boada, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, señor Fuentes. Buenas tardes, señor Segura, bienvenido. Espera no hacer una chirigota aquí, ¿no? No, no es el momento. Buenas tardes, señor Spot. Muy buenas tardes. Está especialmente invitado a este programa de hoy, ya sé que está citado mañana, pero hoy le necesitamos también, porque, claro, ahora tendrá que explicar usted su apuesta sobre el partido. A su disposición. Gracias. Y la de todos los tres espectadores, claro. Por supuesto. Buenas tardes, señor Girauta. Muy buenas tardes. Gracias por compartir con ellos cuatro. Nosotros queremos hacernos hoy un interrogante en torno al partido Barça-Atlético de Bilbao, que volverá, según dicen algunos, ¿no, señor Spot?, a recoger manifestaciones en contra de qué? Cuando se silba en este partido, ¿se silba en contra de quién? ¿De Guardiola o de quién? No, hombre, de Guardiola no creo que silba. Bueno, quizás silban los seguidores del Atlético de Bilbao, o los del Barça pueden silbar en contra de Bielsa, supongo. ¿Por qué? Si hay esos silbidos, ¿por qué se producirán? ¿En contra de quién? No, pero a ver, no. ¿Como protesta de qué? Usted ya sabe que desde Mestalla, hace tres años, todos los enfrentamientos deportivos que ha habido entre equipos vascos y equipos catalanes, en los cuales ha sonado el himno español, no solamente en Mestalla, sino que, si no recuerdo mal, hubo una final de Copa de Básquet, no sé de dónde se jugó, no recuerdo, que jugaba el Barça contra, no sé si Altao de Vitoria o un equipo de Bilbao, y entonces se silbó el himno español. El silbar el himno español cuando existen catalanes y vascos, pues naturalmente es un reflejo de un malestar político por parte de sus aficionados, en definitiva. Y usted es uno de los organizadores, usted y su... No, tampoco podemos decir, no, una silba... Usted lo dijo el otro día en Punto Radio. No, yo no dije que era... Con nuestro compañero Merchol Miralles. No, 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 al señor Merchol Miralles yo no le dije en ningún momento que yo era organizador, digamos, de una silbada. Lo que dejé claro en Punto Radio, como lo puedo dejar claro aquí, es evidente que se producirá este partido, y dada la situación política que se está viviendo, muchos dudamos enormemente de que no se produzcan esos silbidos en contra del himno español y del jefe del Estado español. Pues a partir de aquí abrimos teléfonos, señoras y señores, amigos y amigas, si quieren opinar sobre la pregunta que hacemos hoy en el Puente Aéreo. ¿Por qué no se respeta el himno de España? Este es nuestro tema y estos son nuestros teléfonos. Para los telespectadores de Cataluña, 902-04-0801. Para los telespectadores del resto de España, 902-04-0177. Hemos querido situar este tema con este pequeño vídeo que le he dicho esta mañana a mi compañero Ruggé. Ponme esto, unas frases que vengan, que vayan, que vengan y que vayan, en esa España que va y que viene y que silba y que aplaude. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esta es la pregunta en el Barça Athletic de la próxima final de la Copa del Rey. ¿Creen que se tiene que tener más respeto al himno de España y al jefe del Estado? 902-04-0801 para los telespectadores de Cataluña, 902-04-0177 para los telespectadores del resto de España. Empiezo por usted, señor Boada. Creo que la pregunta no es completa. Yo diría que es ¿por qué no se respeta el himno de España en acontecimientos deportivos? Yo creo que sería lo atinente. Pero hecha esa puntualización... Bueno, no nos cabe. Bien, eso es otra cosa. Hecha esa puntualización, a mí me parece que silba... No me complique más la vida, señor Boada. No, se va a cumplir los deportivos a los que va el señor Espota. Exactamente, exactamente. No, en los que juega equipos vascos y catalanes. Dígame, señor Boada, dígame. Es que ya creo que un diestro ya lo tratamos en su momento en alguno de los programas. No, pero no en este. Bueno, yo creo que silbar un himno o silbar la entrada de un jefe de Estado no deja de ser un exponente de una libertad de expresión que alguien realiza de forma libre. No me parece que sea nada injurioso ni nada calumnioso. Es una forma de exponer una protesta frente a una situación con la cual no hay ningún tipo de acuerdo. En este caso, cuando se producen acontecimientos deportivos, generalmente es por situación política y por el no reconocimiento de las elecciones nacionales. Reivindicación que desde 2009 viene haciendo el País Vasco, viene haciendo Cataluña y que no hay forma que tenga ningún tipo de salida. Por lo tanto, me parece, insisto, un exponente de libertad de expresión que no creo que tenga que producir ningún tipo de polémicas, más allá de que haya gente que se pueda sentir o no molesta por esto. En directo, recuerden, esperamos sus llamadas. Ocho minutos pasan de las ocho de la tarde en este lunes santo. Señor Segura. Bueno, vamos a ver. El problema está en que la gente lo pita todo. De hecho, cuando se muere un entrenador o se muere un antiguo jugador de fútbol, pues se intenta guardar un minuto de silencio y la gente no lo respeta. Se pone a pitar. Evidentemente, hubo gente que pitó en la última final de Copa Barça contra el Leti. De Bilbao pitó el himno nacional de España. Fue una minoría, lo que pasa es que cada una minoría de 5%, un 7%, pues puede hacer mucho ruido. Muy bien, disculpe. No, no, no. No, no, no. Una minoría no fue. Déjame hacer la explicación inicial y lo empezamos el debate. Vamos a ver. Se pitó el himno nacional de España de la misma forma que se hubiera pitado el himno regional de Cataluña. Hay una cosa que tenemos que saber del himno regional de Cataluña. Recientemente se ha publicado un libro que estudia el himno regional de Cataluña que se llama El Segados. Y entonces el autor establece que está basado en una canción popular catalana que hay una estrofa que dice Bon cop de fals. Y que Bon cop de fals en catalán es Bon cop de fals y en castellano quiere decir Buen golpe de hoz. Pero la versión original era Buen golpe de butifarra porque se trataba de unos segadores que estaban segando y cuando descansaban iban a casa de una mestresa. Una mestresa en Cataluña es una campesina. Señor segura, por favor. No me haga perder tiempo en esto, por favor. Ellos a la canción popular decían Buen golpe de butifarra a la mestresa. Bueno, butifarra, morcilla, no sé si el público español me ha entendido, ¿no? No, no ha entendido nadie nada. Bueno, pues hombre, si quiere hago alusiones al pene, pero bueno, no creo que sea necesario. Entonces este es el himno nacional, ellos llaman nacional, yo llamo regional de Cataluña, el buen golpe de butifarra. Y a mí es muy triste que mi comunidad autónoma, la verdad, es que tenga este himno. Entonces vamos a ver. ¿Usted le da vergüenza, se siente avergonzado que se sirve en el partido este, el himno de España y al jefe del Estado? Hombre, yo por supuesto sí, porque está representado del Estado español en la persona de su majestad, el rey. Y la verdad me molesta mucho que es un himno nacional, pero es que esto ocurre también en Francia, ocurre en otros países. Es una cosa genérica. Vamos a ver, fanáticos y chalados hay en todas partes. ¿Pero tantos? No, no, si eran un 5% o un 7%, el problema es que hacen mucho ruido. Este es el problema. Vamos al teléfono, venga, María Caldas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Barcelona. Adelante, tiene la palabra. Mira, yo volía dirte, parlo en catalán, no me es un momento, ¿eh? Vull dirte que amb aquest senyor que hi ha aquí a la teva, segons com jo et veig, és a la teva esquerra. Dir-li que, a veure, nosaltres, jo soc castellana, tothom andalusia, i ara et parlo en castellà. Yo soy de Andalusia, de Jaén. Y, ¿por qué el himno de España? Yo creo que es porque estamos hartos de que con Franco, porque yo lo he vivido, he ido a un colegio nacional, y cantábamos el himno de España. Y los niños nos aprendíamos hasta allá a decir, como no estaba antes que el rey, cantábamos la canción esta. Viva Franco, qué cara tan estúpida que tiene usted, burro, toquete, cuadrupezo, animal que con el tiempo llegarás a rebuznar. Valiente, es usted una valiente. Sí, sí, canta bien. Ahí, antifaricismo en el 2012, valiente. Nosotros lo cantábamos, porque es una vergüenza que se estén peleando los andaluces con los catalanes, cuando, al fin y al cabo, si hay una guerra, vamos a ir todos unidos. Eso es lo que yo le quiero preguntar a ese señor. Bueno, gracias por su llamada desde Caldas. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Valencia, Manuel, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, desde Valencia. Vamos a ver, ¿por qué no se respeta el himno de España? Sí. Porque se cerró el falso y hay gente que somos republicanos y yo lo respeto, pero no lo admito. Ya, ya. O sea, ¿usted ve normal que se sirve el himno de España? Sí, lo ve normal, pero yo soy republicano. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Por nada, muchas gracias también por su participación. Señor Girauta. Sí, mire, yo de entrada es que soy partidario de no ofender a nadie y entonces los himnos y las banderas, pues para mucha gente tienen una carga emocional muy grande, ¿no? Para mí tiene muy poca carga emocional un himno o una bandera, pero entiendo que para muchas personas que se le ofenda a su bandera o que se le ofenda a su himno les duele en el alma. Entonces, yo creo que es un principio de cortesía el no silbar himnos, el no quemar banderas, el no escupir banderas, el no hacer generalizaciones sobre otros pueblos y yo creo que es signo de cultura, de cortesía y de civilización. Es verdad que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos el Tribunal Supremo, pues llegó a considerar, después de una serie de debates sobre ese tema y de pleitos, pues ha considerado que quemar la bandera americana no es un delito. Y eso en un país en el que todo el mundo tiene, todo el mundo no, pero mucha gente tiene la bandera del país en su jardín. Quiero decir que sintiendo cómo sienten eso, pues en su visión eso no tiene por qué ser delito. Yo creo que ante un abucheo en un campo de fútbol, que es una cosa poco controlable, la única manera de parar eso es, digamos, la vía francesa. Estoy poniendo un ejemplo de democracia muy antigua, no de ninguna dictadura donde eso se para de otra forma. La vía francesa es la de advertir que si se pita, si se silba al himno, se va a suspender el partido. Cosa que hizo el señor Sarkozy en una ocasión que no recuerdo cuándo era. Con Argelia. Bueno, si no se toma una decisión así, es imposible parar un abucheo y yo creo que ante el abucheo la obligación de las televisiones que lo retransmiten es no silenciarlo, no ensordecerlo. O sea, ante todo la verdad, ante todo la realidad. A mí no me preocupa tanto la pitada al himno que se prepara para ese partido con el Athletic como la manifestación que alguien ha tenido la idea de bombero de organizar después en las calles de Madrid. Manifestación o concentración. Eso me preocupa más porque ya no se trataría de cosas simbólicas y podría generar una contramanifestación y algunas violencias y esperemos que no sea así. Vamos al teléfono, estamos en el puente aéreo, hemos cogido nuestro avión y circulamos por diferentes comunidades autónomas para que todo el mundo pueda decir aquello que piensa en absoluta libertad y respeto. Mari Carmen de Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miri, a la pregunta de por qué no se respeta el himno de España, yo le diré que yo personalmente no lo respeto porque España no respeta a Cataluña. En ningún sentido. Y cuando el señor Girauta habla de educación, de respeto, de bla 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 bla, le tendría que decir que este mismo respeto y este mismo bla 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 tendría que ser de España hacia Cataluña. Entonces yo, como estoy muy indignada por todo lo que está pasando respecto a nosotros desde España, yo no puedo respetar este himno que a mí personalmente no me representa. Nada más. Gracias. En Valencia, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante desde Valencia, tiene la palabra. Pues bien, mira, quería opinar sobre el tema de los himnos y las banderas. Adelante, adelante. Bien, pues mira, yo tengo unas ideas, un pensamiento internacionalista, ¿no? Y esto me choca mucho el egoísmo que tienen estos nacionalistas, todos, igual los españoles que los vascos, que los catalanes. Y entonces yo cuando dicen que se abuchea o se quema una bandera, yo me alegro bastante. Porque yo me cago también en la bandera de Cataluña o en el País Vasco y me cago también en el himno del segador y su madre que la parió. Qué educación, qué educación, señor, qué educación. Sí, sí, me quedo muy, muy, muy a gusto. Qué educación, qué educación. O sea, que estos los catalanes me traen y me la traen pero bien, pero bien flojita. O sea, ya pueden abuchear todo lo que quieran. Y me gusta, me gusta esto. Porque mira que hay que ser egoísta para pensar tanto en nacionalismo. Eso es fascismo puro, fascismo puro. Madre, la madre que los parió. Y, ah, claro, yo me quedo pero a todo lo ancho. Claro, y hasta en la bandera del Vaticano. Hasta la bandera del Vaticano, fíjate tú. Y la pirata. Pues sí que tiene usted cagalera. Seguimos adelante. Señor Espot, adelante, tiene la palabra. Bien. Escatológico esto. A ver, hablando de himnos, la explicación que ha dado el señor Segura sobre el himno de Cataluña, esta explicación gastronómica sobre el himno de Cataluña, yo es la primera vez que escucho una interpretación gastronómica de un himno nacional, ¿no? Pero bueno, al margen, digamos, de la anécdota, miren, los himnos es evidente que representan unas entidades políticas, en el caso de los estados, y que se han de respetar, sí, se ha de respetar el himno de Burkina Faso o el himno de Azerbaiyán. Y soy partidario de eso. Lo que pasa es que los himnos, de la misma manera que las banderas, en el caso del Estado español, representan también una entidad política que nosotros, los independentistas, combatimos. Y cuando digo combatimos, en el sentido que esa entidad política es la que nos impide a nosotros obtener nuestro ideal político, que es la independencia. Por tanto, una muestra de expresión de esa contrariedad y de protesta, de ese statu quo, es silbar. Y silbar, como decía el señor Boada, está amparado, en este caso, por la libertad de expresión. Pero bueno, el silbar el himno español, mire, los catalanes tendríamos que estar enormemente molestos por muchísimas cosas, puestos, digamos, hacer aquí un memorial, en cierta manera, de agravios. En las últimas 24 horas se han producido, usted lo ha sacado de aquí, esta chirigota de Cádiz. Esta chirigota, yo no saldré ahora aquí, no me pondré las manos en la cabeza, ni mostraré, digamos, síntomas de enojo y cosas de estas, porque estamos acostumbrados a eso. Es la dinámica de los pueblos peninsulares, español, catalán y vasco, de los últimos, como mínimo, 300 años. Pero imagínese usted que una sardana, ponemos un homónimo catalán, se hubiese hecho una sardana donde la letra fuese la misma, pero contra España. La que se liaría sería terrible. Por otra parte, esta chirigota que se ha puesto, se ha pasado por muchos medios de comunicación, yo estoy esperando que haya algún medio de comunicación, alguna persona del mundo intelectual español o destacado dirigente político que censure esta chirigota que se ha producido. Por otra parte, este mismo fin de semana ha habido otro caso que es enormemente sintomático, ¿no? La empresa Samsung. La empresa Samsung coreana resulta que en sus móviles contempla la posibilidad de la lengua catalana, como de la española, de la francesa, en fin, de una serie de idiomas. Estos móviles que salían de la empresa de Corea iban a la central de Madrid, a la distribuidora o subsidiaria, no lo sé todavía, de Madrid. Y misteriosamente, por arte de Birlic y Birloque, desaparecía la lengua catalana y entonces los consideros catalanes de Samsung no la tenían. Hasta que han descubierto que de Corea sí que salía en catalano. Es decir, esta aversión... ¿A qué se debe esto? No, no, perdón. Esta aversión a la lengua catalana es que incluso vulnera, va en contra de los propios intereses comerciales. Porque, le digo una cosa, independentistas, que los conozco. Tienen empresas y venden en el Estado español y venden en Latinoamérica, por ejemplo. No se les acudiría nunca el no poner, por ejemplo, la lengua española en su web. Venga, seguimos adelante. Hablamos de los silbidos que tendrán lugar con toda seguridad en el próximo partido Barça-Atletic. Joaquín de Linares, Jaén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué piensa sobre este hecho? Pues, mire, son dos razones muy... Creo que son bastante importantes. Otras cosas, allí a los andaluces, cuando fuimos a crear Cataluña o a ayudar a crear Cataluña, no nos echaron. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señores, si no quiere que le toque el himno, que no juegue la Copa del Rey, que precisamente se llama Copa del Rey, que es que precisamente va el Rey. Me he explicado a estos señores catalanes, catalanistas, es que no sé cómo catalogarlo, porque el resto de España podemos decir que no le gusta el cava, y como hagamos una propaganda en contra del cava, señores, usted se va a beber en Cataluña todo el cava catalán. Pues sí, lo han hecho usted. Porque usted se está bebiendo, perdón, usted se está bebiendo el aceite andaluz, y usted está mejor que encantado, pero no le hacemos propaganda a nadie. Así que, señores, si ustedes no quieren jugar la Copa del Rey, no vayan a jugarla, vaya usted a jugar con el martonet, y no jueguen la Copa de la Liga de España, vaya usted a jugar con los equipos de allí, el sabadeiro y todo eso, y que le hagan la muralla de China, pero allí, ¿vale? Gracias por su participación. Tenemos a Silvia Desplugas, no cuelgue, Silvia. Es que no es el Barça el que incita a silbar nada. Es decir, claro, digamos, esta intervención la entendería si el Barça estuviera diciendo hay que silbar, y mientras tanto estuviera jugando, pero el Barça, que es quien juega la Copa del Rey, no solo no pide que se silbe, sino que sus jugadores, cuando hubo el abucheo en aquel famoso partido, mantuvieron el respeto al himno español, como tiene que ser. Silvia Desplugas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sea breve, por favor, adelante. Sí, seré muy breve. Mire, a mí sobre lo del himno, la verdad, ni me hacía frío, ni me hacía calor. Pero bueno, como... Hoy... A ver, ¿me oyes? Sí, sí. Ah, hoy he ido a la boquería, en la rambla de aquí de Barcelona, y estaba comprando en la boquería, y desgraciadamente, pues, he visto... Había unas personas mayores que no eran de Barcelona, que se ve que eran del incerso, y el marido le dice al señor, a la señora, ¿quieres algo? Y es una palabra muy dura y muy cruda de oír, y yo no he sabido cómo reaccionar, pero me he callado, y al oírla escuchar... Pero, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Que le den por culo a estos catalanes. Bueno, vamos a hacer una pausa, gracias por su llamada, vamos a hacer una pausa, serán solamente dos minutos, ya sé que en algunos sitios ahora nos desconectarán, pero en fin, nosotros seguimos adelante, en estos tres capítulos más del Puente Aéreo, recuerdo, no va a ser una sección que vamos a continuar, creo yo, después de Semana Santa, pero en fin, no lo sé, no lo sé. De momento, dos minutos, y volvemos con estos silbidos. ¿Qué intención hay detrás de estos silbidos? ¿Quién silba realmente? ¿Y por qué silban? Volvemos ahora, en dos minutos, hasta ahora mismo. Dicen algunos que se tendría que suspender este partido, porque la gente no tiene por qué ir allí a silbar al jefe del Estado y el... Esto, perdone, lo insinuó Pedro J. Ramírez. Sí, sí, es inaudito que se dé por hecho que en la final de Copa se injuriará masivamente al Rey. No debería suspenderse en ese caso el partido, Pedro J. Ramírez. Vamos al teléfono, seguimos aquí hablando y dando la palabra a todo el mundo. Desde Sevilla, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, soy su marido. Ah, hostia. ¿Que le ha pasado algo a su señora? No, no, que me ha cedido a mí el testigo. Vale, pues venga, adelante. Bueno, no, yo me parece que estas situaciones de... Aquí se respeta, y cada uno puede hablar su lengua perfectamente, y su cultura, y su idiosincrasia naturalmente, pero ella a la vez también, naturalmente. Si allí se ha... O sea, el idioma de Joseph Plath, que es muy cantarino, además muy amable en todos los sentidos, pues que hablen también el castellano, que es muy rico. Que son 450 millones de habitantes lo que hablan el castellano, y a la cabeza está Cervantes, por ejemplo, ¿eh? Por citar a más que a Cervantes de momento, hay cientos de ellos. Y, bueno, y Cataluña ha tenido también grandes poetas, pero también ha encantado a España también. O sea, yo creo que los catalanes, algunos catalanes, en el extremo, se han dicho, pues, tiene un fuerte complejo con respecto a que si no la ve, que si no le gusta, y eso es mentira totalmente. Exactamente. Cataluña es una región preciosa, ¿eh? Yo la conozco, naturalmente, yo tengo allí familiares, son gente amable, o sea, pues, que se da recíproca, naturalmente. Ahora, ese virus, llamado nacionalismo, es deformante a todos los niveles. No se progresa a través de ello. No hay progresión en mucha mente. Además, Cataluña tiene un gran mercado en, oiga, en las demás provincias, cuidado, ¿eh? No voy a hablar del Colacao solamente, ¿eh? Muy bien. Muchísimas cosas, ¿eh? Gracias, desde Sevilla, desde el Hospitalet. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por el programa y los contadores que siempre están aquí. Bueno, yo, en primer lugar, soy catalán, nacido en Cataluña, en Barcelona, y yo considero que es una descortesía completamente que la gente no tenga ninguna clase de respecto por el mismo de España. Y ahora voy a retroceder un poco a la historia. Cuando yo era pequeñajo, con 10 o 12 años, en la dictadura normalmente, en el colegio nos hacían aprender. El Padre Nuestro era una academia. Y el Ave María. Es una cosa que hoy en día todavía me acuerdo. Ahora, yo pregunto aquí una cosa. Cuando sale la Selección Nacional Española, que quitando el joque, que todos son catalanes, hay uno de las 17 regiones de España, pues hay vascos, hay andaluces. Y no sería bonito que respetaran el himno. Y a mí se me pone un poco la carne de gallina cuando veo países del tercer mundo, que cuando tocan el himno, todo el mundo lo canta, se pone el pecho con estilo americano. Y esto, de verdad, a mí me enorgullece muchísimo. Cosa que los españoles, con esas de las siete autonomías que tenemos, cada uno va por su aire y considero que es una descortesía total. Y en muchos me gustaría saber qué. ¿Cuántos irán al campo de fútbol? Independentistas, nacionalistas. ¿Por qué? Si tienen tantas nacionalistas, porque se quedan en casa y que dejan el campo vacío. Muy bien, gracias también por su llamada. Atención, vamos a recuperar las imágenes del partido que tuvo lugar en el 2009, en la Copa del Rey, en Mestalla, para que vean la pitada del himno. ¡Gracias! ¿Pasará lo mismo o no pasará lo mismo? Señor Bogada y señor Segura. Perdón, era el 5%. No, es que sabe qué pasa, señor Fuentes. El señor Segura viene aquí con un atraquillo y va repitiendo cosas y al final a lo mejor algún día se las creerá. A ver, los que estemos en la mesa, creo que el único que estuvo en Valencia fui yo. Como mínimo yo estuve. Y le aseguro que decir que... ¿Usted sirvió? ¿Silvo? Déjenme acabar. No, no, le pregunto. No sirve. Si le gusta la pregunta, no sirve. No digo que me guste la pregunta, yo le he hecho una pregunta. Pues yo le contesto con... Yo no sirve. Ya expliqué aquí un día que me parece que sirvar es una cuestión que no es... Es innecesaria. Pero yo, que lo haga alguien, lo respeto. Pero yo estaba en el campo, señor Segura no. Y le aseguro que de 5% nada. Si era un 90%, creo que me quedaría de corto. Las imágenes la gente... 90%. Yo estaba... Perdona, seguro, tú no estabas. Yo creo que estaba así. El único, el único, el único que enfocaron. Ah, y la enfocaron. Perdona, y como decía Girauta, y silenciar cómo se hizo, que le costó la dimisión a un cargo de residencia, es algo vergonzoso. Porque es intentar limitar una libertad de expresión. Puedo repetir. Este oído, ¿de acuerdo? La verdad es que el 90% de gente sirvó desde que empezó el himno hasta que acabó. Guste o no guste. Punto uno. Punto dos. ¿Podrá esto ser o no una ofensa, como decía Girauta, no? Pero nadie habla de la ofensa que supone ver banderas con escudo ilegal en campos españoles. Nadie habla de lo que significa oír, como en muchos campos españoles se dice puta Cataluña. Nadie habla, como un señor que ha llamado, que es catológico, que se cagaba en todo, en todo el mundo y tal. Es un sistema de educación que la gente a lo mejor algún día llegará a comprender que seguramente algunos españoles y algunos catalanes no nos podemos entender nunca en la vida. Porque no es forma de hablar. Yo puedo estar en contra de lo que usted piensa, pero no voy a insultar su argumento ni voy a hacer como un señor Segura, que llama chalados y fanáticos a la gente. Pues perdone, es gente que está ahí y muestra su opinión y ya está a punto. Y sobre todo, déjeme que le diga a un acoso, el señor Pedro J. Ramírez, que es un incendiario, es un personaje realmente en algunos aspectos lamentable, decir que eso, el celebrar el himno es injuriar al rey, es un ignorante supino. Entre otras razones, porque el señor Spock lo sabe, la fundación Danaes le interpuso una querella criminal contra él. De Naes. De Naes, es igual, defensa de la nación española. Le interpuso una querella que fue a parar al juzgado central de instrucción número uno de la audiencia nacional. Y justamente uno de los delitos que se imputaban eran injurias al rey, injurias, un delito de ultrajes a España. Bien, el fiscal dijo que no había materia penal. El juzgado de instrucción archivó, archivó la querella. Se recurrió por parte de De Naes, o de De Naes como se llame, ante la sala del penal de la audiencia nacional, el tribunal superior, que igualmente archivó y dijo que no había ninguna materia penal. Por consiguiente, los órganos judiciales, estos españoles que tanto, que tanto respetan las decisiones de los jueces, pues que las respeten todas. Y entre ellas, que dos tribunales, dos instancias, dijeron que silbar el himno español cuando entraba el rey en el campo, vuelvo a repetir, eso en ningún caso era un ultraje a la corona, ni un ultraje a ningún símbolo español. Dos, que cambien el nombre de la competición, y en lugar de ser de copa del rey, que le llamen torneo de copa, como ocurre en todos los otros estados europeos. Por consiguiente, si alguien tiene la piel tan fina, que la tenga para todo. Y tener una bandera con el aguilucho, como hay en muchos campos de España, es tener una bandera con un escudo ilegal. ¿Y las esteladas? Ilegal. Eso no es ninguna bandera ilegal. Vamos al teléfono. No es ninguna bandera ilegal. Y tú lo sabes. La del escudo... No es ninguna bandera ilegal. La del escudo es legal. Es la bandera de España legal. El escudo con el aguilucho es ilegal. Y en la transición... Vete la ley del año 1981 de escudos. La del triángulo nunca ha sido bandera oficial de España. Vamos al teléfono, por favor, en directo, en Badalona. Nos espera Pera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelantes de Badalona. Mire, yo quería comentar que, bueno, normalmente su colaborador habitual, el señor Girauta, habitualmente casi nunca. Estoy de acuerdo con sus opiniones. Pero hoy, hoy, ha dado en el clavo. Ha dicho que los himnos y las banderas, para unos, pueden resultar una mofa y para otros son muy importantes. Yo soy catalán, francamente. A mí el himno español ni fug ni fa. Pero no lo sirvo nunca. Nunca lo respetaría. Por otra parte, cuando he himno catalán, pues me salten las lágrimas. Tampoco lo puedo evitar. Por eso, creo muy acertado la opinión del señor Girauta. Muy bien. Por otro lado, el caballero que tiene a su lado, el de la americana de él, que ha hecho una mofa, un escarnio del himno de Cataluña. No, es un libro que... No lo he escrito yo ese libro, ¿eh? Lo he escrito en un estudioso y yo no. Me parece un imprescindible. Y además, es verdad. Es verdad. Me gusta o no le guste. Y un mamarracho indigno de estar en el programa. Bueno, pues ya, pues cambio usted el himno a mí que me cuenta. Gracias, Pera. David de Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad es que llevo intentando ponerme en contacto con ustedes. Ya anteriormente tres programas sin posibilidad. Bueno, antes de todo, darles la enhorabuena por su programa. Y, por supuesto, que, ciniéndome a la pregunta que planteáis hoy, pues yo digo, o opino, mejor dicho, que el himno lo rechaza la gente que sin libre elección de pensamiento va siendo manipulada en las castolas que esta casta de independentistas han conseguido controlar de forma muy estratégica en nuestra educación pública, imponiendo su ideología por encima de todo. Y ahí ya termino. Muchas gracias. Gracias. 902-040801 para los telespectadores de Cataluña. 902-040177 para los telespectadores del resto de España. Son las 9 menos 20. Estamos en directo y hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué no se respeta el himno de España? Y, como decía el señor Bogada al principio del programa, dentro de ese partido, Atlético-Barça. Señor Segura, por favor, ciñace al tema. La primera llamada me ha gustado porque han hablado de Josep Pla. Josep Pla es el pensador y quizás, sin duda, el mejor escritor en lengua catalana y castellana del siglo XX en Cataluña. Y Josep Pla decía que los nacionalistas catalanes, o sea, que ser nacionalista catalán independentista era como aquel que se tira un pedo, que a él le encanta, pero a los demás le repugna. Y él analizaba, en base a esta expresión, qué es el sentimiento que tienen los catalanes con respecto a los independentistas. Esta televisión se ve en Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana... Se ve en muchos sitios, se ve en muchos sitios. ...Andalucía, ahora, es que lo que voy a decir ahora puede molestar un poco a madrileños, a valencianos y a andaluces. Pero si se enfrentan Barça, Fútbol Club Barcelona, contra Leti y Bilbao, son dos equipos españoles por autonomía. Porque aquí no olvidemos que los españoles de verdad somos los catalanes, los vascos y los asturianos. Porque esta gente que llama, que llama de Madrid, llama de Sevilla, llama de Valencia, cuando nosotros llegáramos a España, eso era tierra de moros. Esto es así, esto es así. Cataluña es España, Asturias y el Pueblo Vasco, y lo demás es tierra conquistada. Y simplemente decir que vamos a ver, yo siempre he dicho, el Atlético de Bilbao es el único equipo que tiene 11 españoles en plantilla, porque no hace tres extranjeros, son dos españoles. En el Barça, yo soy culé, en el Barça el idioma del vestuario es el castellano, como es el idioma del vestuario y de los jugadores del Atlético de Bilbao. Y también en parte el idioma de las gradas. Yo soy presidente de la Asociación Catalana de Amix de la Selección Española y de los socios que tenemos, que tenemos unos 400 y pico socios, el 80% son del Barça. Por eso yo parto del concepto que la gente que estuvo silbando ahí, la gente que estaba en el Barça, era una minoría. ¿Usted cree que silbarán otra vez este año? Sí, porque esa gente, a ver, ya van a unos pitos, y en verdad se los dio el spot, o los repartieron por ahí, que si yo en esta mesa me pongo a hacer un pito yo solo, desgracio el programa. Y aunque los cuatro estéis en silencio, ¿me entiende? Esto es así. O sea, una minoría, pitando, haciendo ruido, puede colapsar a una inmensa mayoría que está en silencio. Claro, ahí está el tema. Pero si es que ya le han dicho aquí que no era. Adelante, señor Spodius. Pues señor Siderauta. A ver, primero de todo, señor Segura, usted no sabe si yo puedo repartir pitos, tabletas de chocolate o billetes de 500 euros. No haga acusaciones que no puede demostrar y que son falsas. ¿Viste, la han reconocido públicamente ustedes? No, 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 no haga acusaciones que no son ciertas. Usted preside una asociación subvencionada por la Generalitat y cuando diga la subvención pública se levantaron en pitos. No diga mentiras ni intente calumniar. No, la han reconocido ustedes. Ni intente calumniar. No, ya le traeré los recortes. Ni intente calumniar. Además, se pone la medalla. Señor, señor Segura, ya le parachuté a la fama en una ocasión. No lo voy a volver a repetir. ¿De acuerdo? Bien. Delante de estas acusaciones... También se parece que tú estás en la fama, ¿eh? No, no, yo ya la tenía. ¿Aquí a ocasión? Yo ya la tenía. Bueno, venga. Yo la tenía. Delante de estas acusaciones también he de decir una cosa que ha dicho el señor Girauta. Una manifestación. No hay ninguna manifestación por parte de Cataluña, que yo ya lo dijo en Punto Radio en la entrevista al señor Miralles, ni ninguna intención de hacer ninguna manifestación. Sí que va a ser este partido, sí que va a ser este partido un inmejorable, un inmejorable aparador, para tal de... Escaparate. Gracias por corregirme, es verdad, escaparate. Para tal de manifestar el sentimiento independentista de catalanes y vascos que vayan a ese partido. Asimismo, será un maravilloso escaparate para manifestar el ideal, el objetivo de obtener selecciones catalanas y vascas, que yo ya tengo muy claro que para obtener la selección catalana lo primero que necesitas es la independencia. Ya sabemos perfectamente que el mundo tiene unas reglas y esas reglas yo no voy a intentar cambiarlas. Si tú eres un Estado independiente, tendrás tu selección, tendrás tu conferencia episcopal y tendrás tus matrículas. Pero después hay otra cosa. ¿Se va a silbar? Sí, se va a silbar, porque esto es la manifestación de una situación política que no está resuelta. Yo, la verdad, si en alguna ocasión en el Estadio Santiago Bernabéu, en el Estadio Vicente Calderón, en la Romareda, se pusiese el himno de Cataluña y hubiese un respeto total por el himno de Cataluña, yo sería el primero en manifestar y en recomendar y en instigar que no se silbase al himno español. Eso no va a pasar. Nunca. Por tanto, los catalanes y los vascos han parado en su libertad de expresión el día 25 pueden silbar el himno español y pueden silbar la figura del jefe del Estado. Porque, entre otras cosas, respecto al jefe del Estado, y ahora aprovechando eso que se dice en castellano que el pisuerga pasa por Valladolid o alguna cosa de esas, creo que el PP tiene un anteproyecto respecto a una ley de transparencia. ¿De acuerdo? La única institución que no entrará en ese anteproyecto es la monarquía, porque dice el PP que no es una administración pública. Le doy la palabra después de las llamadas. Señor Girauta, Pepa de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Bueno, en cuanto a la pregunta de por qué no se respeta el himno de España, en general, podría decir muchas cosas, pero prefiero hablar de por qué yo no lo respeto, que me parece que soy responsable en cuanto a lo que yo hago, no en cuanto a lo que hacen los demás. Yo no lo respeto porque, primero, me parece que es el himno del ejército fascista de después de la guerra, porque el himno de España era otro. Soy republicana y entonces este himno a mí no me representa. Aparte de esto, si yo creo que tanta gente silba el himno de España, hablo por los catalanes y puedo quizá también por los vascos, y es porque España, lo que se llama España, no nos respeta a nosotros en nada, ni en nuestra lengua, ni en nuestros... O sea, los jugadores del Barça, por ejemplo, ya que han hablado de la selección, resulta que cuando juegan con el Barça, juegan con un equipo extranjero, pero luego resulta que les encanta tenerlos en su selección. Bueno, esto pasa también en otros trabajos, por ejemplo, en el doblaje. En el doblaje, para lo que conviene somos españoles y para lo que conviene somos esos catalanes que siempre incordiamos. En el doblaje resulta que nosotros, como ya tenemos TV3, cada vez tenemos menos doblaje en castellano, porque claro, resulta que porque queremos doblar en castellano. O sea, nos quieren obligar a hablar en castellano, pero pretenden que no se doble en castellano aquí en Cataluña, cuando es la base del doblaje de España. Siempre ha estado aquí, porque se ha hablado muy bien y se ha interpretado muy bien. O sea, más que nada, ¿sabe qué pasa, señor Segura? Que para respetar, te tienen que respetar. Y cuando no te sientes respetado, no tienes ningún motivo. Señor Segura, silencio. 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 No quiero entrar en discusión con el señor Segura porque no me interesa. Buenas tardes. Muchas gracias. Silencio, señor Segura. Silencio, señor Segura. Es que el ino español era la marcha real 200 años antes de la República. Ramón de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Madrid, tiene la palabra. Venga, allá voy, gracias. Adelante, adelante. Yo hice la mini en África y allí no hay locales, de todas partes, de todas partes. Los sitios, digamos, de más responsabilidad, los administrativos, las direcciones y todo lo que fuera de alguna forma conocimiento o intelectual, casi todos estaban en manos de catalanes. ¿Por qué? Pues porque eran los más capacitados. En ningún momento vi yo, en todo el compañerismo y en todo el trato, la menor animadversión. Ahora, ¿qué ocurre? Que como se coge la historia y luego empezamos a mover la historia personal de un tirado de acá y de un tirado de allá, pero el sentimiento general, nadie se preocupa de todas esas cosas. Vamos, yo pienso que si cambiamos la historia y cambiamos a Franco por el general Prín, porque los mismos sentimientos tenían, el que hubiera gobernado con mano de hierro España hubiera sido el general Prín. No le quepa la menor duda. No por eso íbamos a culpar a Cataluña de un tal general Prín y por lo demás, puesto a tener una república o dos, tengamos 17 y así daremos más trabajo porque habrá fronteras y habrá aduanas y nos lo pasaremos más muy bien pasando aduanas tras aduanas. Gracias desde Madrid, estamos ya, entramos en la recta final, aprovechen si quieren participar los telespectadores de Cataluña 902-0408-01 los telespectadores del resto de España 902-0401-77. Bien, sobre el asunto del alcance de aquel abucheo, si eran el 5% o eran el 95%, yo no me puedo pronunciar porque no estaba allí y porque, como le decía antes, dependiendo de la cadena que se veía, luego vi en YouTube distintas relaciones, había un efecto u otro y por tanto, quizá algunos, como decían, seguro que algunos ensordecieron la protesta y quizá otros la magnificaron poniendo a lo mejor los micrófonos al lado de aquellos que gritaban más. Yo no estaba. Por tanto, no sé cuál era la proporción, pero sí sé, porque eso es pura lógica, que si en un acto en el que por definición hay que callar, como es el himno, alguien no calla, solo se oía al que no calla y con eso no prejuzgo cuanto sabía, digo algo que es pura lógica. Es decir, si todo el mundo se mantiene callado por respeto y aprovechas para gritar tú, solo se oye al que grita. Un 5% de 100.000 son 5.000 personas que gritan. Es mucha gente. Es que 5.000 personas gritando hacen mucho ruido. Yo no he dicho que sea una minoría, yo he dicho exactamente que no sé si era el 5 o el 95. Me estáis diciendo mentiroso y eso me molesta bastante. Yo estaba. Pero tú estabas en una parte del campo. Esto es como un señor que no pasa. Está en la batalla de Waterloo y te explica toda la batalla. Un soldado francés que está en la batalla de Waterloo vio lo que estaba en esa parte del frente. Y un trozo pequeño. Dejá acabar, señor Irán. Por favor, dejá acabar. El Bernabéu es muy grande. Señor Segura, deje acabar, señor Irán. Era Mestalla. No, Boada, que no te he llamado mentiroso. Era Mestalla, no Bernabéu. No te he llamado mentiroso ni muchísimo menos. Digo que yo no me pronuncio porque no lo veo. Lo que sí pido es que no se hable en nombre de los catalanes cuando se afirman según qué cosas. Porque claro, es decir, los catalanes somos todos los catalanes. No sois solo los, los independentistas catalanes. Entonces, por favor, tanto vosotros como algunas llamadas, en fin, que hablen en su propio nombre. Que no digan que los catalanes van a buchar, que los catalanes están cargados de motivos para buchar al rey o que los catalanes van a demostrar no sé qué. No, no. Lo vais a demostrar los independentistas catalanes y muy bien. Y me parece... Y los vascos. Y los vascos. Y me parece que es problema vuestro, pero no os arrogéis una representatividad que no tenéis. Porque esto acaba generando un círculo vicioso. Es decir, al hacer vosotros esto, hay otra gente que hace la misma generalización en signo contrario. Entonces, a los que no somos independentistas, somos catalanes y somos españoles, nos acabáis dando por todos lados. Unos, cuando hacéis eso de arrogaros la catalanidad para vosotros y decir, y los españoles nos expoliáis y los españoles nos robáis y otros que por retroalimentándose dicen porque los catalanes idos a la mierda o los catalanes... Pero hay un hecho incuestionable. Cuando ha jugado la selección española en Barcelona se ha llenado el Nou Camp y se ha llenado el Estadio Olímpico de Madrid. Lleno a tope. Cuando juega la selección regional de Cataluña en el Nou Camp porque como tienen delirio... Repartiendo invitaciones digo todo. La entrada repartiendo invitaciones en España. La América está ahí. No nos lo permiten. Me he metido por favor que tengo unas llamadas. Tengo unas llamadas señor Segura. Señor Segura, tengo unas llamadas. María en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Adelante, tira la palabra. Bueno, quería opinar que yo ante todo soy muy respetuosa con el tema que están hablando pero lo que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el primer señor a mi izquierda que es independentista que los que somos de España hablamos mal de Cataluña y por supuesto que no porque a Cataluña siempre se la ha admirado por su nivel cultural, económico, en todos los niveles. Cataluña es querida. No cabe duda que siempre ha ocurrido que hay gente que es inoportuna con su criterio pero la verdad que esa no es la realidad. Cataluña es admirada. Quizá se ha devaluado pues con el tripartito y demás, ¿no? Pero realmente hay un nivel muy, muy bueno. Y en cuanto a señor Lloralta, perdón, que no he retenido su nombre, le admiro. Muchas gracias. Porque es una persona muy reflexiva, una persona que trata de equilibrar y el otro señor también. pero llevo dos o tres veces viendo el programa y me gusta mucho cómo expone el señor Girauta, ¿es? Sí, Girauta, Girauta, sí. Sí. Muchas gracias. Y nada, eso que Cataluña y bueno, y en cuanto al himno pues hay que ser respetuoso. Muy bien, muchas gracias por su llamada en Elche. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante, es de Elche. Sí, mire, hombre, yo creo que respetarse, respetarse sí que se respeta. Yo creo que es esa minoría que es la que hace ruido. Que es a fin de cuentas que es lo que más se nota. Pero yo conozco mucha gente de Cataluña y de hecho he hecho la mili con mucha gente de Cataluña por la zona esta de Levante y tal y había mucha gente de Cataluña que respetaba ese himno. Igual que yo respeto, pues por ejemplo, lo que piensa el señor este, no me acuerdo cómo se llama, el independentista. El señor Spott y el señor Boat. El señor Spott. Que me parece estupendo. Además, yo creo que dice las cosas con mucho respeto y con coherencia con sus pensamientos. La otra cosa es la gente que ya no es que defienda sus pensamientos, sino que ataca los que, no sé si me explico, estoy un poco nervioso. No, no, no se preocupe, le hemos entendido perfectamente. Los que yo, por ejemplo, yo admiro, o sea, ¿cómo se dice? Quiero mucho mi himno, o sea, yo me siento muy español, pero eso no quiere decir que las que no, no respete el que no se sienta español. Ya, que no sienta el himno de España. Sí, pero yo creo que la gran mayoría somos así, creo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias también, muchas gracias por su participación. Señor Spott, que me había pedido la palabra. Sí. Vale, adelante. Bien, primero de todo, ha llamado a esta señora de Madrid y nos ha presentado una situación prácticamente idílica en donde Cataluña es admirada, es respetada y no sé cuántas cosas más. Es su opinión, pero realmente ahora yo no tengo tiempo de exponer los motivos por los cuales Cataluña, su cultura y su lengua han sido sistemáticamente perseguidas y hoy también, y hoy también, entre otras cosas, por el gobierno del Partido Popular en las Islas Baleares y en el país valenciano. Está siendo perseguida de manera continuada. Pero al margen de esto, decía Joan Carlos Girauta que nos arrogamos la representación o no, lamentablemente, en política, todo el mundo se arroga la representación. Lamentablemente, el Partido Popular de Cataluña también, a la hora de hablar de la inmersión lingüística, también habla en nombre de Cataluña. El Partido Socialista también habla en nombre de Cataluña. Convergencia, ya ni lo cuento que habla en nombre de Cataluña. Pero aquí no hablamos como políticos, hablamos como analistas. No, yo, entre otras cosas, Girauta, yo no soy analista político. Tú hablas como político. No, yo no soy un político profesional, pero evidentemente tengo un objetivo político por el cual lucho con la palabra, con los discursos, con los libros y con lo que haga falta. Por tanto, yo como analista no me describo. O sea, me describo como activista político en este caso. Por tanto, nosotros, si hablamos que en Mestalla hace tres años hubo una manifestación contra el himno español y el jefe del Estado español, estamos hablando, y aquí el señor Guada, que vuelve a repetir, que era el que estaba ahí, había una mayoría que evidentemente silbaba. Pero bueno, no vamos a entrar. No, puede ser, pero la mayoría de los que estaban allí. Es que yo me he referido a los que estaban allí. Es que yo en todo momento, siempre durante mi exposición, he dicho, los catalanes y vasos que vayan a Vicente Calderón por el próximo día 25, los catalanes y vascos que estaban en Mestalla, etcétera, porque entre otras cosas, yo ya sé que por el paseo de Gracia en Barcelona la gente no va silbando el himno español. O sea, esto ya queda claro. Se silba el himno en un momento de una manifestación deportiva. Y finalmente, y finalmente una cosa, la respuesta a una acción cívica, como es una protesta de silbar, que gustará o no gustará, pero es una protesta cívica y amparada, como se ha dicho aquí en la libertad de expresión, es contestada de manera sistemática por parte de la gran mayoría de telespectadores, diciendo, apelando a un posible boicot, el Cava, el boicot del Cava supuso un incremento de ventas. A que se va a poner una muralla, hoy también se vuelve a decir en otra ocasión. Bien, aquí hemos de plantear varias cosas y decirlas de una vez por todas. Si hablamos de boicot, que es una cosa primaria esto del boicot, los catalanes son uno de los principales mercado de grandes productores españoles. Y por otra parte, y solamente ya para acabar, si son tan demócratas, estos españoles que llaman, supongo que aceptarán la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña si se declara la independencia y continuarán comprando los productos catalanes. Pera de San Juan de Espí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Tiene la palabra. Bueno, sí, mire, yo quisiera pues un poco censurarle al señor Spote, ¿Spote, Spote, ¿es cío? Sí. Al tema de que parece que siempre hable pues por boca de todos los catalanes y muchos catalanes no estamos por todo lo que usted está diciendo. o sea, esta forma de expresarse siempre como si, o sea, nunca hablando por usted, siempre hablando por boca de los demás. No, no, eso no es cierto. O por boca de la gran mayoría de catalanes. Sí, 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 sí. No, 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 le parecerá a usted que yo nunca me he dirigido a los telespectadores en nombre de Cataluña. Bueno, mire. O sea, no lo he hecho nunca, por tanto... Usted acaba de decir por ejemplo pues que en el campo de fútbol o sea, los catalanes que quieran, los vascos que quieran y por qué no los españoles que quieran que no estén de acuerdo. Pues ya lo he hecho. Pero no, usted siempre habla por lugar. Pues ya los cataló usted los españoles. déjeme, permítame hablar. Mire, esta forma de expresarse a mí personalmente me molesta bastante. Me molesta bastante porque usted no me representa. No, no, si ya lo sé. Bueno, y como no me representa no quiero que usted hable por boca mía. Pero si yo no hablo por boca de usted si no lo conozco. No, no, no. Es que usted muchas veces se otorga esta prerrogativa. Sí, señor. Sí, señor. Permanentemente hablan por boca o sea, por boca de la mayoría o de casi todos los... O sea, Cataluña no quiere. ¿Qué es lo que no quiere Cataluña? ¿Qué es Cataluña? ¿Usted? ¿Usted es Cataluña? ¿Y usted también? ¿Usted también es Cataluña? Los catalanes no vamos a aceptar. Cataluña no quiere. ¿Quién es Cataluña? ¿Usted? ¿Usted es Cataluña? Hombre, claro. Usted no representa a nadie. Hombre, claro que soy... Usted se representa a sí mismo. Hombre, a ver, que yo no soy Cataluña. Claro, soy catalán, por tanto, soy una parte de Cataluña. No, señor. Ah, no. Pero aquí lleva siendo hora de que se les diga a ustedes que hablen por ustedes, por lo que representan. Nada más. Espera, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias, señor Bogada. Muchas gracias, señor Espolde. Lo espera usted mañana. Muchas gracias, señor Girauta. Muchas gracias, señor Segura. Mañana seguramente vamos a coger esta chirigota de Cádiz y vamos a analizar si existe realmente algún problema entre Andalucía y Cataluña, cuando muchas veces se habla de Andalucía y se habla de Cataluña, respectivamente. Ya veremos, de todas formas. A las cinco les espero en el programa Queremos Opinar y a las seis y media en el programa Cataluña Opina. Queremos opinar para el resto de España. Cataluña Opina para Cataluña. Que tengan una feliz noche hasta mañana.